¡Suscríbete al canal! Si os gusta o no os gusta, lo subiré más, ¿vale? Esto, no sé, a lo mejor voy variando ahí cuando me dé la gana, ¿vale? Sin obligaciones, ahí, pues soy Super Meat Boy Que otro día, pues, Spelunky Otro día, Super Meat Boy, ¿vale? Así, yo que sé, por variar un poco, ¿vale? Así que ya os digo que he jugado más bien poco, pero bueno Eso sí, he puesto los típicos ajustes de gráficos, pantalla y demás Que eso ya veis Básicamente para dejarlo todo perfecto, ¿vale? Y la verdad es que no tengo ni pajorera idea de lo que trata la historia de esto Lo único que sé es que el Doctor... Es que creo que ese se llama Doctor Fetus Y lo sé por otro juego O sea, manda huevos Lo sé por otro juego que es de The Bindy of Isaac, ¿vale? Que está un item que se llama The Fetus O sea, Doctor Fetus Que es una chetada, ¿vale? Y poco más Que parece que como que le han secuestrado a la novia, ¿no? Y es el típico superhéroe Es como si juntases a... A Mario con un juego de gore, ¿vale? Así que bueno, vamos a hacer el primer nivelito Eso sí que os aviso de que... Intentaré hacer todo grado A O sea, más que grado A Creo que lo correcto es sobresaliente, ¿no? Creo que eso era sobresaliente Espera que me voy a matar Ya os digo que no tengo ni pajorea de idea De cómo se controla esto Joder, la puta ventanita Aunque parece... Al menos los primeros niveles Los que he jugado Eh... Parecen muy fáciles, ¿vale? Porque esto... Joder, esto... Esto es chupadísimo, ¿vale? Yo de ver otros... Eh... Miles de veces Streams por ahí De gente haciendo Spirrus de esto, ¿eh? Ah, mira, una bendita Es verdad, ahora que lo digo O sea, que lo veo Eh... Voy a intentar conseguir Medianamente todas las que vea, ¿vale? Eh... Tampoco... No sé Si me voy dejando alguna Ya la haré más adelante, ¿vale? Venga, super beat ¡Ay! Dios mío, cómo te pesa el culo, campeón Ahí estamos Otro nivelito más ¡Wii! ¡Wii! Me encanta hacer esto Esto de hacer así con... En el muro, ahí, saltar y tal ¡Ah, es verdad! Luego están los World Zone Que son básicamente zonas Que son como minijuegos Que desbloqueas Eh... Bastantes benditas O... 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 Personajes Y además los hay de diferentes maneras Mira, este, por ejemplo Me acuerdo que había aquí una cosa A ver si me sale ¡Uy, uy, 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 uy! Madre mía Esto se me da como el culo ¿Saltar a un bloque de estos? ¡Ay! Lo veis, se me da como el culo Casi mejor tirarme desde arriba Y que sea lo que Dios quiera ¡Wopa! ¡Ah! ¿Por qué te deslizas? Meat Eres un cacas ¿Cómo lo llamaba mi hermano? Trozo de carne ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! A ver Otra vez Menos mal que cuando desbloqueas un World Zone En el plan de que lo puedes spammerar tantas veces como quieras Porque hay varios tipos de World Zones Que es este que tienes tres vidas O los que... Que son... Además, me parece que son los de los personajes Que tienes vidas ilimitadas, ¿vale? ¡Aleluya! La mierda es tuya ¡Ae, tamo, brother! A ver Tengo que ir a la chica Esto, 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 esto ¡Wopa! Vale, parece... Joder, parece no Es bastante fácil los primeros niveles, la verdad Pero vamos Por lo poco que he podido ver este juego No sé yo si lo completaré, ¿vale? Eso ya sí que lo digo Pero no sé si lo completaré Porque es extremadamente difícil ¡Oh! ¡Ay, es verdad! Que nunca me acuerdo Que no se pega a la pared Que no es una ventosa ¡Me cago en la leche! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Venga, sube! ¡Ah! ¿Pero por qué saltas, tío? ¿Por qué saltas? ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, quiero la bendita! ¡Eso sí que tengo que admitir! ¡Ay, Dios mío! Tengo que admitir Que para estos juegos Tengo mucha paciencia Me puedo cabrear muchísimo Pero puedo estar ahí Dale, que te pego Dale, que te pego Dale, que te pego Eso sí Aún no tengo con... No tengo pensada El tiempo de... De la guía Así que básicamente Lo voy a hacer Tanto tiempo como quiera Madre mía Menos mal ¡Ay! ¡Pan! ¿Por qué te deslizas, tío? Menos mal que cuando salvas a la chica ¡Ay! Que casi me vuelvo a espeñar otra vez Se resetean las vidas ¡Ay! Menos mal que esto es fácil ¡Uy! Por Dios Casi me voy a las cuchillas Ahí estamos Punto 50.000 No sé Punto 50.000 ¿Qué coño habla esto, tío? A ver ¡Opa! Vamos a dejarnos caer Es que es chungo ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero por qué sal... ¡Mid! No saltes, tío! Bueno, su función es solo saltar y correr ¡Ah! ¡Uy! Por los pelos ¡Aaah! ¡Ay! ¡Qué maría de saltar más rara tiene esto, tío! Y ya que estoy jugando con el mando de Xbox Que se supone que para jugar a esto es la hostia, ¿vale? Game over Game over ¡Ah! Bueno, va para hasta que lo consiga No, lo digo Me voy a morir mil veces Pero me da igual Que todo sea por dos benditas ¡Wii! Vale ¡Qué mal! A ver ¡Ay! Además, da la casualidad que siempre es en la última vida Lo dicho Da la casualidad que siempre es en la última vida No me puedo conseguirla en la primera En el plan ¡Venga, va! Te dejamos hacerlo rapidito No, tiene que ser en la última vida Y con dos caídas anteriores ¡Tontas! ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver Esto se me da como el culi ¡Hostia! Mira qué suerte hemos tenido Vale, perfecto Vale, esto está chupado Sí, esto está chupado ¡Eh! A ver si estaba agarrado en la pared Venga, a ver La última ¡Hostia! Esto es nuevo, colega ¡Uuuh! ¡Hostia! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cabrones! ¡Ey! A ver Vale, aquí no hay Vale, esto que ¿Cómo lo hago? ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! La primera Lo sentimos, mid-boy Pero la bandage gear Está en otra ¡Anda! Esto no es del Mario Que te dice Lo siento Mario Está en otro castillo Además se transforma En un Toad No me jodas Eso es perturbador A no poder más ¡Let's go to Rambo! ¡Guau! 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 Oye ¡Eso sí! Ahí me va a decir Cuando lleguen las cuchillas La hemos cagado ¡Uopo! ¡Uy! Bueno, bueno Esto, joder Esto está medianamente bien A ver ¡Uh! ¡Ay! He visto una venda ¡Dios mío! Ha sido gracias a que me he fijado Que se ha suicidado La ardilla ¡Ay! Venga, vamos a ver Bendita Déjate coger Déjate coger ¡Dame! Pero tampoco saltes así Mid Que te caes directamente A la cuchilla A ver ¡Ay! Que me caigo hasta abajo Joder Menos mal Que no requiere de tiempo Ni nada Las vendas ¡Ay! Venga Que yo puedo Es que hay que hacerlo Hay que hacer un salto ahí Muy corto, eh Qué cabrones No lo podían haber puesto Un poco más arriba ¡Ah! Déjame coger la venda A ver Tengo entendido Que las vendas Son para desbloquear Personajes Que además está El personaje de Spelunky No sé si lo podría desbloquear Lo quiero desbloquear Sinceramente ¡Ah! Joder, lo he cogido Pero me he comido La cuchilla del tirón Eso sí Hacer O sea Pasarme los niveles corriendo No me cuesta mucho Pero conseguir las vendas Me cago en la leche ¡Ah! Joder, de imbécil ¡Wii! ¡Wii! Iba a decir Solo falta ahora Que salga sobresaliente Me descojono Vamos ¡Wuuu! Ahí estamos ¿Veis? Es chupadísimo eso ¡Wii! ¡Han caído directo a las cuchillas! Ahí estamos Sobresaliente ¡Wii! ¡Oh Dios! Esa venda No, tío A ver Esto Creo que era más fácil Así Ahí estamos ¡Uf! No me lo puedo creer Lo he conseguido a la primera Está bien, está bien Menos que existe un botón Para repetir el nivel Porque si no hubiera sido un coñazo A ver Oye, es muy sospechoso No hay nada ¡Ay! Encima se va que sobresaliente Incluso investigando ¡Perfecto! ¡Let's go! ¡Ah! Joder, tío ¿Qué manera de saltar es esa? ¡Wii! 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 ¡Toma ya! La verdad que saltar encima de esa tierra No, este nivel no ¡Oh Dios mío! ¡Ay! ¡Adiós, campeón! Siempre te quedre Y lo sabes ¡Bitboy! ¡Ah! Madre mía Ronda de caídas Preparen las palomitas A ver ¡No me rindiré! Sí, me rindo ¡Ah! ¡Fuck! Que además no quiero romper tanta tierra ¡I! 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 ¡Ah! Si es que cuando cojo ya la venda Es que ya directamente no hay tierra ¡Ay! ¡Venga! ¡Venga! ¡Lol! ¡Y sobresaliente! ¡Perfecto! ¡A ver! ¡Eh! ¡A un Wilson! ¡Uh! ¡Let's go! ¡To the Rumble! ¡Na na 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 na! Wilson y es rojo Creo que los rojos eran de personajes Ahí está Este es el nuevo personaje ¡Ahí tenemos a la chica! ¡Ole! ¡Qué coño! ¡Me recuerda al Nincat, tío! ¿Este qué coño es? Seguramente sea de algún juego O sea de... ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué cabrón, tío! Sé que puede controlarse en el aire Commander Video ¡Pfff! Ni puta idea de quién eres, tío ¡Ah! Oye, ¿cómo ha hecho eso de volar? Yo quiero hacerlo Oye, es un fantasma No se puede hacer eso ¡Uh! ¡Uh! Los rayos Joder, me duele la vista de verlo A ver ¡Ahí, ahí! Ahí se podía mantener ¡Ahí! En el aire ¡Uf! Este personaje viene muy bien Para ciertos niveles, la verdad ¡Oh! ¡Qué daño hace los ojos esto, tío! Ahí estamos ¡Oh! ¡Puso la primera! La verdad es que eso de que puedas controlarte Está bien Desbloqueaste Commander Video The Beat Trip No sé qué A ver Sí, tengo que completar este nivel aún Tengo que sacar Mira, estos son los personajes Que se desbloquean con las benditas Y sobre todo hay personajes Que se desbloquean Porque sí, ¿vale? Como habéis visto el comandante este El Commander Video ¡Qué bueno! Este, al menos este lo he desbloqueado Es el cangrejo del Half-Life Joder, que recuerdos más ¡Ah! Más bonitos me trajo Verlo, en serio ¡Ah! Sí, la verdad es que me ha salido fatal Let's go To the Ahí estamos Menos mal que son facilones ¡Ay, Dios mío! Mira, la bendita Pues primero lo primero Ahí estamos ¡Hostia! Que casi me caigo A la cuchilla Pero del tirón Bueno, me hubiera sido genial Había sacado el sobresaliente Pero lo dudo Porque me he pegado dos años ¡Ey! ¿Pero por qué no saltas? Te pesa el culo Trozo de carne ¡Uh! ¡Uh! Ahí estamos Sobresaliente Al siguiente Madre Sí, suicidio A ver A ver Na, na, na To the ramble Nunca se me... Nunca me acuerdo de que... ¡Ah! Se puede saltar Me cago en la leche ¡Ay, bola, hostia! Que caigo directo Directo a la cuchilla Oye Oye, ¿sabes tú qué? ¿El qué? Pues eso Ahí estamos Sobresaliente Yo no sé si hay alguna venda Yo al menos las que no veo Pues no las cojo ¿Vale? O sea, no hay más ¡Ay! Sois unos cabritos ¿En serio? Ahí estamos Sobresaliente Eh... No, no Es que yo no veo ninguna O sea... ¡Ah! Vale Es que... Lo he visto tarde ¿Vale? A ver Ahí Venga Sobresaliente Sí, señores A ver Por ahí parece que hay piedra Vamos a repetirlo Porque parece que por ahí Se puede saltar Na, 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 na Na, 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 na ¡Ah! Se me ha disquecido Bueno, sí Me he fijado que por ahí Ya no hay más cámara Si te sales del mapa Mueres Así que... Ahí va la hostia ¡Uh! Pup, 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 pup Vale, sí ¿Qué? Voy a tener que esperar ¿No? Por si no quiero Que me haga tortilla Básicamente A ver ¡Ahí estamos! Salto de fe A ver Sí Sí Ahí hay una vendita ¡Ay! A ver ¡Hostia puta! A ver ¡Ups! ¡Ah! Es que hay que hacerlo A una velocidad Paranormal Ahí va la hostia Joder, que mal se me da caer Bueno, que mal se me da Coger las vendas en general Madre del amor hermoso Colegas ¡Uh! A ver ¡Ay! Quería que lo había matado La cuchilla Bueno, voy a llegar Voy a llenar de sangre Todo esto ¡Ah! ¿Por qué corres, Smith? ¿Por qué corres? Dime Dame una Una contestación coherente Por favor A ver A ver Tengo que ¡Ay! ¿Por qué no saltas? A veces derrapa demasiado A veces salta demasiado Lo consigo Y me pilla la de arriba ¡Joder! A ver Es que esto, claro Habrá que hacerlo ¡Ah! Iba a decir No sé si puedo ¡Ay! Oye, me puedo tirar directamente A ver si puedo ¡Uh! 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 Vale, mejor no lo cura Porque esto sí que es descontrolable A ver ¡Ay! Vale ¡Ahí, joder! Si es que si salto ahí Me... Adiós Finicky town 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 ¿Sabéis? ¡No! ¡Toma! A ver ¡Yiii! A ver Esto había que control O sea, control Esperar un poco ¡Yiii! A ver ¡Yiii! 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 Ahí estamos ¡Jeje! Siguiente nivel ¡Uh! Madre mía Let's go to the ramble Let's go to the ramble ¡Ay! ¡Ay! Dios, creía que... Sí, creía que saltaba demasiado O sea, demasiado Que saltaba un poquito más de sí A ver ¡Epa! Equilicua Equilicua Sí Que esto yo me acuerdo Del Wolfzone Es morado Así que será de estos De con tres de vida ¿No? Tres vidas de estas ¡Ah, joder! Los odio, en serio A ver Pistazo rápido No No hay ninguna Al menos no lo veo Ninguna A ver, ahí Ahí estamos Bueno, parece fácil La verdad Pasear el segundo nivel Bueno, segundo nivel Primero Sí Estoy viendo ahí una bendita Y va quitando la tierra Así que Venga, Meat Venga Meat Que te quedas sin bendita Hijo ¡Ah! Que me la joden Que me la joden Es que es tierra Es que Ahí Es que hay una manera De derrapar Si vas corriendo Y mantienes el saltito Delante Bueno, delante Al lado de la pared Así Lo veis Como que se pega Joder Es bastante Práctico Para este tipo De paredes ¡Uh! Ahí estamos La bendita Y la chica ¡Perfect! ¡Perfect! Otra vez Con tres vidas ¡Hostia! De estos Vamos a ver ¡Epa! ¡Equilicua! ¡Equilicua! A ver Aquí salen cuchillas Everywhere Ahí estamos La bendita Y la chica ¡Gracias Meat Boy! ¡Oh, no es! ¿Qué era no es, tío? No me acuerdo Ahora mismo Desbloqueaste Al Headcrab O sea, la cabeza De a cangrejo Es que no sé Si lo podré probar A ver Si lo puedo probar aquí Ahí está Vamos a probarlo Es la hostia O sea, fijaros Se pega un montón En la pared ¿Vale? O sea, te permite Pegarte en cualquier sitio Durante media hora Lo malo es que no corre Como Meat Boy O sea, no es tan rápido ¿Vale? Y lo peor Es que no Puede hacer el truquito El truquito ese De pegarse a la pared Y tal Ahora os enseño Cuál es el truquito Ahí está Este Básicamente ¡Uopa! ¿Veis que se pega así A la pared? Pues eso Básicamente No se puede hacer Con el cangrejo Yo supongo Que vendrá bien Para ciertos niveles Quiero suponer O si no No te darían Esos personajes Digo yo A ver Ahí Anda que yo también He ido a caer En el peor O sea En el peor De los sitios A ver Si deslizo Ahí suficiente Venga chica Ahí está Sobresaliente A ver Sí La he cogido Pero Ha salido Lo que se dice Ahí A ver A ver Es que hay un truquito Si lo veis El truquito que he hecho El truquito de la ¡Uep! Hostia la puta madre A ver El truquito de la mendruco A ver ¡Epa! Nos ha caído Sobresaliente Porque bueno Es que es normal Bueno No es que lo haya hecho Lento Sino que A ver ¡Ah! Me ha salido Un poco mal Ahí El saltito Es que tengo que Ahí Ahí ¡No! Pero ¿Por qué No he leído cabeza? ¡Ay! Dios mío Que no corre Bueno No corre No salta Que es la cosa Venga Eh Kilicua Más o menos Se me da bien calcular ¡Ey! Esa me pillaba Sí o sí Bueno Sobresaliente Perfecto Ahí estamos Hemos llegado El primer jefe Si me he olvidado Alguna bendita Por el camino Hostia Me faltan 8 O sea 8 o 9 Pues ni puta Idea Si yo no las he visto ¡Buah! Pues tiene que estar Ocultas de pelotas Bueno Ya hemos llegado El primer jefe Oye Los dos hemos llegado El primer jefe En la primera parte Ahí está Eso sí que está Doctor Fetus Es un poco ¡Ah! 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 Sí Y lo peor de todo Es que se monta En un robot Lo que no me gusta De este mapa Son las ardidas suicidas Es triste Míralo Mira Explotan ¡Ja, ja, ja! Mira ¡Pum, pum, pum, pum! Madre mía ¡Ey, ey, ey! Eso, eso Eso es como Un mal agaita ¿Eh? A ver ¡Ah! 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 Siempre igual Me falta el de arriba Y me pasa lo que me pasa Que me estrello De mala manera No, 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 no La verdad es que hay que emitir que el mando de Xbox para este juego es la repolla, ¿vale? La repolla en vinagre Let's go to the Rambo A tomar por saco, lo rompo y luego... Ay, qué mal se me da actuar en esos momentos Uopa, uopa, uopa Hostia, la música está bestial, ¿eh? A ver, ahí... Epa, equilic... ¡Guau! Ahí está Además hay que quedarse en esta esquina si no queréis que os reviente el robot de mala manera En realidad, la superchica, la superchica está en llamas ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Hola! ¡Hala! A tomar por saco ¡Venga! ¡A todas las petulias le salen alas! ¿Pero esto qué coño es? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ardilla sin cabeza! Bueno, sin cuerpo ¡Ay! ¡Ay! ¡Hostia puta! ¡Os vengaré! ¡Lo juro! ¡Os vengaré! ¡Me da esa sensación! ¡Tío! ¡Joder! ¡No me mires así, tío! ¡Oh! Distorsiones 3 de 4 O sea que me queda una por ahí ¡Ah! Interesante, sí, interesante Luego tengo entendido que una vez te pasas los mapas Tienes los... Los bonitos modos... Bueno, modos Mundos oscuros Que son la re hostia de chungos Es que lo sé Es como si comparases los primeros niveles Con los últimos En modo oscuro, ¿vale? A ver, creo que era... Ahí, dándole a X Ahí está El infierno Ahí está Vamos a hacer el primerito Calo Meat Boy Vamos Mira, aquí ya A bote pronto Ya te ponen una cuchilla O sea que no está nada mal ¡Uh! 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 ¡Joder! Es que ya te lo ponen bastante difícil, ¿eh? ¡Ah! ¡Mira! Esta bendita antes no estaba O sea que en modo... En modo infierno también... ¡Ah! Son distintas Vale ¡Ay! Mira, sobresaliente Y encima una bendita ¡Ay! ¡Dios! Se me ha corrido demasiado para arriba ¡Nanana! ¡Nanana! ¡Jij! ¡Pero! ¡Ah! Deja, deja ¡Ay! Dios, siempre me pasa lo mismo, tío Se me da como el culo saltar cuando refameo A ver ¡Ay! Ahí estamos, sobresaliente ¡Nanana! 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 ¡Se me ha deslizado! ¡Dios mío! ¡Let's go to the Rambo! ¡Ay! ¡Dios! Se ha metido Menos mal Ahí estamos, sobresaliente ¡Uh! Mapas oscuros también aquí, tío ¡Ay! ¡Mmm! Vale, sí He visto ahí una plataforma ¡Ay! ¡Ay! Midboy, tío Te cantan las cuchillas, ¿verdad? ¡Ay! ¿Qué le pasa a la chica? ¡Chica, ¿qué te pasa? Oye, ¿por qué antes se estaba haciendo así como que se estaba descodificando? ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Por qué se descodifica ahora, tío? Oye, podría ser que eso... ¡Ahí está! ¡Es una Wilson! ¡Oh, no, no! ¡El mitico pantallazo azul, tío! ¡Hostia, a ver! ¡Cómo mola! Vale, creo que sí He ido por el camino más equivocado que podría ir ¡Ah! ¡Joder! ¡El seo blu blu shemica! ¿Habéis entendido lo que he dicho? Yo tampoco ¡Ay, pero! ¡Ay, oye! ¿Qué le pasa? ¿Por qué estás retrasado? A ver... ¡Ay! ¡Joder, es chungo de pelotas, tío! ¡No! ¿Me quieres decir que es un huelzón de estos que solo salen a veces? Pues eso va a ser un problema ahí de los gordos A ver, está la chica normal Chica normal Bueno, espera, vamos a avanzar No vaya a ser que haya que avanzar un poco Antes me han salido tres veces seguidas ¿Qué pasa? ¿Por qué no sales ahora? Chica, descodifícate Bueno, espera Espera un momento Ahí Voy a sacar sobresaliente Mierda, a ver Salir al mapa Sí Oye, yo quiero hacer el... Yo quiero hacer ese huelzón Además, ese que me falta No 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 Oye, ¿qué le pasa? ¿Por qué la chica no sale descodificada, tío? No habrá sido solo de un intento, ¿verdad? Es que no me salga ahora me parece muy raro Esto... Esto me parece muy raro Raro, rarito Raro Raro Seguramente hay que hacer alguna pollada O nada Vamos a otro La de cuchillas que hay por aquí Madre del amor Hermoso Madre Mía Madre Mía ¡Ah, qué putada, colega! Si es que no llegaba A ver Sí, vamos a ir por aquí ¡Ay! Dios mío, colega Las cuchillas Las cuchillas del demonio ¡Au! Por favor Venga ¡Ay! ¿Por qué corres tanto, tío? Es que hay que hacer un micro salto ahí Muy raro, tío A ver ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Perfecto! ¿No ha sido sobresaliente? ¿Me quieres decir que lo tengo que hacer más rápido de lo que lo he hecho? ¡Wow! Se empieza a complicar esto, ¿eh? Ahí va la hostia Ahora, ya lo he pringado todo, ¿eh? Bueno, entré La ardilla luego también me está ayudando, ¿vale? Porque es una suicida de tres pares de pelotas ¡Joder! Salta bien, coño A ver ¡Ay, tío! Por favor, cuando llego ahí, ¿no? A ver Vamos a ver ¡Ay! Let's go to the ramble Ramble, ramble, ramble No sobresaliente, tío La verdad es que me atasco en muchos sitios Nada No sobresaliente Me cago en la madre que te parió ¡Ah! Joder, cuando me estaba empezando a salir medianamente ¡Ahí! Sobresaliente, al fin A ver ¡Uy, boh! Joder A ver, suicidamos ¡Suicidamos! ¡Hala! A tomar por saco ¡Ay! Creía que podía pasar por abajo A ver ¡Ay! Vamos a ver ¡Uh! 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 ¡Ah! ¿Pero por qué? ¿Por qué me haces esto, Meat Boy? Estamos a punto de pasarlo Eres un mierdas ¡Au! ¿Pero por qué, tío? ¿Por qué no me haces caso? Yo quiero decir una cosa, pero Corre tanto el cabrón Pues que... Pues que... Oye ¡Ah! No me había fijado en esa parte Lo peor de todo es llegar a tiempo Claro, si quieres llegar a tiempo Tienes que hacerlo todo a pastilla Evidentemente Let's go to the ramble Ramble, ramble, ramble Ramble ¡Epa! Joder, macho Na, 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 na ¡Ay! ¡Ahí estamos! Sobresaliente Bendita Vale, pues entonces Vamos a hacerlo como Dios manda ¡Uf! ¡Qué saltos me metes! ¡Alma! ¡Pero qué saltos me metes siempre! ¡Capullo! Vamos a ver ¡Uh! Vale, si me sale bien ¡Ah! La verdad es que es difícil Pero se puede hacer A ver Ahí estamos ¡Ah! ¿Pero por qué siempre se me queda ese bloque, tío? Es que parece que lo hace para joder, ¿eh? Adiós Me quedé sin... Sin fuelle Adiós A ver ¡Ay! Venga A ver Si es que me cago en la madre Que te parió bloque de los cojones Siempre se queda por la parte de arriba, tío ¡Uh! Madre mía Es que ese bloque me va a torturar Por los siglos de los siglos Amén A ver, ahí Desde luego Si rompemos por abajo Y luego pretendemos saltar Mal vamos ¡Ahí estamos! Sí, tengo que... ¡Ah! Dios mío Tengo que... ¡Wa! Típico de mí A ver ¡Ay! ¡Ah! ¿He roto el primero? ¿Cómo ha sido eso, tío? Aunque, claro Si se han roto... Ah, no Iba a decir Si se han roto los de abajo ¡Toma! Ventura y sobresaliente A ver Ostiana Sí, ostiana Ostiana porque no hay otra A ver ¡Ay! ¡Toma ya! Profesional, señores Sobresaliente A ver Ahí estamos ¡Ah! Pues es una que no está complicado Ni poco eso A ver ¡Pfff! ¡Mala! 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 Si vamos rompiendo poco a poco ¡Ay! Tampoco que saltas tanto, tío ¡Ay! ¡Ah! Sí, lo que tendré que hacer ahí Será romper unos cuantos A ver Vamos a romper eso Ahí Y ahora aquí ¡Ah! Nunca me acuerdo que se rompe, tío Eso parezco tonto En serio ¡Ah! Dios, en serio Oye, no se puede saltar por aquí Saltando así No Lo veo muy difícil Pero Joder, y tan difícil Si me acerco un poco Y me matan A ver ¡Ah! Ahí Siempre los bloques de arriba, tío Siempre ¡Uf! ¡Uf! ¡Sí, nena! Dime que sobresaliente ¡Toma! Vamos a ver Una super chica del montón Joder Explota Es que explota como una patata, tío Las patatas explotan, tío Es que ahora que me estoy fijando ¡Oh! Es que me estoy fijando ahí Que también hay una Wilson Vamos a ver ¡Vamos a ver! ¡Ahí estamos! ¡Walson! Super Meat Boy Hostia, no será ese el nivel, ¿verdad? No, por favor Esto tiene pinta de ser peor, colega Esto tiene pinta de ser peor ¡Uf! ¡Uf! ¡Ey! ¿Por qué te caes? ¡Mid Boy! ¿Por qué te caes? De momento veo que tengo 30 minutos de vídeo Pero vamos, me da igual ¡Pah! Vamos a grabar unos 40 minutos O por ahí Ya que va a ser simplemente una parte Puede que sean más Si os gusta ¡Oh! ¡Widison! Zona de distorsión desbloqueada ¡Coyos! No te joden Me las he arreglado para conseguirlo A ver Meat Boy Puntos 50 mil Menos mal que aquí no hay que correr tampoco Pero claro, aunque no haya que correr ¡Ay! ¡Ay! Me va a echar a llorar, en serio Aunque no haya que correr Como vas corrido por... A lo largo y a lo ancho del juego Llegas a un momento que... No sé Como que tienes nerviosismo o algo raro ¿Vale? A ver, segundo nivel Qué cabrones que sois, en serio ¿Eh? ¡Qué putos cabrones que sois! ¡Vale! Vamos a ver Si los... ¡Ah! ¿Y cómo hago yo esto? ¡Ay! 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 ¡Ah! Tiene toda la pinta de que se puede rebotar El rebotar Ya sabéis El rebotar Pues eso Más o menos Menos mal que no sé ese nivel Aunque casi lo hubiera preferido ¿Eh? Cago en la leche A ver ¡Opa! Vale No está mal No está nada mal ¡Ay! ¡Venga! ¡Vete a la mierda! Es que joder, tío ¡Joder! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No! Se me ha escurrido Joder, se me ha escurrido El dedo gordo, tío ¡Oh! 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 ¡Ah! Ahí estamos Sí, señor ¡Ahí estamos! ¡Sí, señor! ¡Uf! Lo malo es el tercer nivel Que no lo he visto En mi vida Esto puede ser Muy mala idea ¡Oh, sí, nena! Lo sabía, ¿eh? Es que lo sabía A ver ¡Ey! ¿Por qué no llegas ahora? ¡Ahí! ¡Joder! ¡Midboy, tío! Vamos a ver ¡Ah! 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 ¡Fuck! 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 ¡Uh! 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 ¡Ya está! ¡Relax! ¡Ah! ¡Estás ahí! ¡Ehm! Mira, ¿dónde me pone la bendita, tío? Nada Ah, ya, voy ¡Ah! Ah, vaya Esto es una mierda Es que esto de saltar de un bloque y cosas así No me gusta en nada, porque es que se me dan Como el culi, sinceramente, como el culi ¡A la pajoy! ¡Uh, Dios mío, qué concentración! Bueno, menos esto ya se me está dando bien A ver Porque, claro, ahora viene ¿Por qué te deslizas, Midboy? ¿En serio? Y no te digo lo de super Porque eres súper tonto ¡No! ¡Ah! ¡Hostia! Otra vez al principio Oye, mejor que al principio que morir, ¿no? Digo yo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¿Pero por qué no saltas, tío? ¡Tonto! A ver ¡Uh! 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 ¡El tonto evidentemente me lo decía a mí! ¡Ay! A ver Esto, esto es peor que estar estreñido, ¿eh? Te lo juro La tensión ¡Uh! ¡Qué juego, en serio! A ver Esto... ¡Ay, Dios! En serio A ver ¡Ah! A ver Es que hay que saltar ¡Joder! Es verdad Es verdad Que si te sales mucho para arriba La has cagado A ver ¡Ay, Dios mío! ¡De mi amor! ¡Uh! 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 ¡Dios mío! ¡Oh! Se ha deslizado hasta el fin del mundo, tío ¡Wansun! La verdad es que me olaba un cojón eso ¿Qué quieres que os diga? Super Mid-Boy Level 1, level 1 Esto... ¡Joder! Esto al fin y al cabo Al final termina siendo bastante fácil El segundo nivel, aunque te va Por el tema de la bendita Ahí estamos Ahí A ver si que ha saltado Mi cerebro no me ha troleado Vale Oye ¡Bien! En el momento va bien la cosa Oye Va bien la cosa Toma por saco Me voy a arriesgar a ir por el medio ¡Hostia! Vale Me he liberado Me he liberado ¡Uff! Llegas a un momento que ya has quecado Tienes que correr Corre, 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 corre Y ya, bueno Ya apaga Y vámonos Claramente Porque, claro Ya me diréis vosotros A ver Como veis Como directamente controlas ahí Si te caes Te caes al vacío Oye Lo de la bendita Me va a ser imposible Conseguirlo aquí No podía ser el primero y el segundo Como el tercero Así más o menos Que fuese complicado Pero oye Que al fin y al cabo Te acostumbras a A los niveles Te acostumbras a Personas Concentración Concentración A ser posible Cerebro mío ¿Por qué me troleas? A veces A veces los reflejos No son tan buenos Si no Ahí está la prueba A ver Ay Dios mío Colega Es que Esto es la hostia De complicado Y el que me venga diciendo Que el Super Meat Boy Es el juego Más fácil del mundo Créeme Que no hay corteza En la tierra Para que huyas Game over Si Y game over Ya en la parte Porque básicamente Hemos terminado Espero que os haya gustado Y os muere la idea Hacérmelo saber En los comentarios Que si queréis más Pues ya sabéis Comentar Darle like Sobre todo por favor No me comentéis Si primero No Como comentadme cosas Con consistencia ¿Vale? Decidme Quiero Super Meat Boy Como me hicisteis Con el Spelunky Que os dije al final Que si queríais más Y me dijisteis que cada día Hombre Tampoco me hagáis esto De que cada día Porque entonces me veré Con vídeos hasta aquí Y el agua Hasta más arriba aún Así que nada Corto aquí Espero que os haya gustado Y si es así Comentar, suscribiros Y esas cosas Esto es todo lo más importante Gracias por seguirme Adiós Adiós